Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día 12 de julio, se estará lanzando, el accesorio de las coletas verdes de Preppy, completamente gratis. Este accesorio, estará disponible, a las 5 pm, horario del este. La cantidad de copias sería, aproximadamente de 5 mil. Deberemos estar atentos a su Twitter, donde nos mandará el link del accesorio, minutos antes de su lanzamiento. Que tengan mucha suerte amigos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.